¡Yelaika! ¡Nena, Yelaika, llegué! Mira para allá todo lo que ha subido, la cuenta de la luz. Eso es la nena esta que se pasa con el aire prendido 24-7. Eso es todo el día. Esto está como una nevera. Yo voy a coger todas las carnes que están en el príncipe de la piscina y las voy a meter en el cuarto, en el clóset de ella. Y me ahorro unos chavos. Ahí van a salir pingüinos un día. Esa nena de verdad que me tiene de loco. ¿Y estos regalos? ¿Qué es esto? Dice aquí, Yelaika, felicidades, pásalo su avena, loca. Tu socia hasta la muerte. Canicha Yemayma. ¿Qué nombres tienen estas nenas de hoy en día? Ah, yo creo que este es el grupo nuevo ese de la Academia de Refinamiento y Modelaje. Eso debe ser. ¡Nena! ¡Yelaika, ven acá! ¡Estoy durmiendo! No puede estar durmiendo porque son las 4 de la tarde. Ven acá ahora. ¡Ah, yo estoy embajado! ¡No, dame rain check! ¡Ningún rain check! ¡Esto no es un juego de pelota! Ven acá ahora. Si no vienes ahora, te voy a quitar la tarjeta de crédito. ¡No, no, 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 no! ¡Voy ahora, mamá! ¡Está vacío! ¡Preséntame! Ahora estás activado, ¿verdad? ¡Qué chévere! Vente, vente para acá. Dale. Y ahora con ustedes... ¡Ay, Dios mío, esta nena! La princesita más linda del mundo con su corona de cristales Abrovsky. ¡Ella es... ¡Yelaika! ¡Yelaika, la maravilla! ¡Sí! ¡Dímelo, Papotronics! ¿Qué es eso de Papotronics? ¡Dime allí! Yo no soy un títere como tus amiguitas. ¡Ay, dale, dale, papi! ¡Dale rapidillo! ¡Dale, Gabela, loco! Que estoy bien quedada. Estoy cansada. Me quiero ir a dormir. La fuega en vez. ¿Te quieres ir a dormir? Te voy a decir rapidito. Explícame esto. ¿Qué? Explícame esto. ¡Papi! ¡Una sorpresita para mí, papi! ¡Ay, Rugby! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo te voy a dar, loco! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Eso no fui yo. Eso fueron tus amiguitas de la clase de refinamiento y de modelaje. ¡Ah! Y hay una nota de una tal Canisha Gemayma que dice, acuérdate de mí cuando sea mi turno. ¿De qué son todos estos regalos? Cuéntame, ¿qué estamos celebrando? Papi, obviamente no estamos celebrando Navidad porque eso no es todavía... Déjame explicarte. Siente tu momentito. Siéntate. Yo me siento. Dale, mira. Lo que pasa es que en las clases de refinamiento y modelaje, mi decir es, nos dividió en tres grupitos. Y yo no la vi el de uno de esos grupitos. Acho, papi, nos fuimos a hacer labores comunitarias, tú sabes, a hacer labores sociales. Y yo cogí y me fico a las nenas y nos fuimos a recoger basura a la playa del Escambrón. Ok. Nos pusimos a raspar con una espátula todos los chicles negros que es la acera del viejo San Juan. Y los aboquines, loco, bien brutal. Le pegamos mangueras a las garitas que apestan a orines. Papi, había un delfín estancado en la arena, en la orilla de Isle Cabra. Loco, me dirá, salvarlo. Yo nadie con ese delfín está mal abierto para salvarlo. Claro, Loena. Sí, loco. Y entonces, como yo fui la mejor y el grupito de nosotros fue la mejor, me deciré, tú sabes, por agradecimiento a nuestra labor, pues nos regaló un viajecito a Magic Kingdom, a Disney, para que unos cursitos maquillajes. Qué bien. De verdad que estoy muy orgulloso de ti. Qué bonita la labor estás haciendo. De hecho, papi, esas nenas de las clases de refinamiento son tan agradecidas, bendito. Y a mí me da pena porque ellas son media feitas, tú sabes. Y ellas son tan agradecidas que decidieron cada una, en agradecimiento a mí, como era la líder, hacerme un regalito cada una. ¿Sabes quién no me hizo regalitos? ¿Quién? ¡La estúpida de Elsa! Yo te voy a coger, yo te voy a coger para adelante, yo voy a coger una clase, venga, loca. Te voy a coger. Nena, ¿con quién tú hablas? Ay, esa es la nena de la solcita que se nos aparece a veces por ahí. Tranquilo. Mira, qué bueno, pero si tú querías ser ejemplar, de verdad, no debiste haber aceptado esos regalos. Porque tú, la labor que hiciste comunitaria fue de corazón, ¿verdad? Y a ti no te hace falta nada. ¡Es mi vida! Yo hago lo que quiero con mi vida. Si a mí me da ganas, yo cojo y hago un millón de obras de caridad para que los niños de Puerto Rico hagan un cerrucho y rompan las alquecillas y me regalan un Ferrari para irme juguetear por la autopista de Alejandro Ferrer y hacerle un vernao en el medio del parking del colegio de nuestro patrón del perrito auxilio. Y le voy a decir a la directora que se vaya a cuadrar conmigo a la fiedre. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres. No me cuques, no me cuques. Ay, Dios. ¡Pero, cabrón! Ay, Dios. ¡Pero, cabrón! En estos momentos él no está. Este fue de viaje. Yo soy la mamá. ¡Pero, cabrón! Lo estoy viendo. Yo he hecho que esta bravo. Está al lado de ella. Hay que ahumar un azul y tiene un mosquito en la nariz. ¡Ya lo va a permitir un mosquito en la nariz! ¡Cállate, cállate, nena! ¡Entra, tengo a fuego! ¡Venga, que es un gallo! ¡Venga, gente! ¡Venga, que le va a pasar a fuego, gente! ¡Sí, voy a entrar! ¡Pero qué idioma ustedes hablan ya! La puerta está abierta. No la cerró. La está sin pestillos, sin la llave. Y aquí está robando mucho. La gente puede entrar a robar. Menos mal que por usted nunca se van a enterar, ¿verdad? Además, soy el security y me puede contratar porque puedo hacer seguridad también en tu casa. ¡Hola, Piro! ¡Hola, Piro! ¡Hola, Piro! ¡Hola, Piro, Piro! ¡Hola, Piro, Piro! ¡Piro! ¡Ya! ¡Ya, Piro! ¡Ya! ¡Ay, papi! ¿Qué quiere usted? ¡Sí, me puedo hacer entregar estos paquetes que llegaron para llegar acá! ¡De verdad! Y tengo aquí, pero tiene que firmar, señor Cobra, por favor, porque usted tiene que firmar un adulto. ¡Sí, más regalitos pa' mí! ¡Ya veo! ¡Sí, más regalos pa' la nena! ¿Y quién envía esto? Déjeme ver. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¡Ah, eso! ¡No! ¡Eso no! ¿Qué es? ¡Parece mentira! ¿Qué es? ¡Eso! ¡Usted no puede revisar dónde viene la correspondencia! ¡Eso es privado! ¡Eso es federal! ¡Usted puede ir hasta preso! ¡Yo lo sé! ¡Yo soy abogado! ¡Pero ella es menor y ella es mi hija! ¿Y cómo usted saque su hija? Bueno, como todos los padres del país, por fe. ¿Por fe? ¡Claro! ¡Déjame un ID! ¡Si no se me pueden tener los paquetes! ¡Ay, Dios mío! ¡Saca, saca el ID! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Mira a ver! ¡Ahí está! ¡Mira a ver! ¡Eso es un poquito más joven! ¡Usted no se parece a esta foto que está aquí! ¡Usted! ¡Esto tiene que estar trampeado! ¡Usted no puede ser este! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ok! ¿Para poner su nombre de diverto? ¡Corona! ¡Ah! ¡Corona! ¡Eso mismo! ¡Corona se acentúa! ¡Corona! 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 ¡Ese acentúa en la R-Corona! ¿Filma aquí? ¿Tú ya? ¿Tú ya hay más paquetes allí que tengo que buscar? ¡Hay más todavía! ¡Sí, hay más todos los paquetes que tengo que buscar! ¡Mira eso! ¡Parece que esas nenas te adoran a ti! ¡Hacho papi! ¡Sí, esas nenas más adoran papi! ¡Yo te lo digo! ¡Que esas nenas, yo no sé! ¡Ellas piensan que yo soy una santa! ¡Y todo por hacer obras de caridad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y faltan más todavía! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Verdad! ¡Qué chévere! ¡Y tu vida es una santa! ¡Y hay más de Canicha Yemayma que te adoran! ¿Verdad? ¡También! ¡Sí, Canicha! ¡Ahí está mismo! ¡Ahí mismo! ¡Mira! ¡Pasa su avena loca! ¡Tú se hacías tan a muerte! ¡Achocé! ¡Y allá! ¡Y yo también me gusta hacer mis obras de caridad! ¡¿También? ¡Sí! ¡Yo esos dos días me pusieron a limpiar lejos así con un lechón! ¡Y yo limpié! ¡Y yo me paso limpiando la zaga! ¡Y yo limpio la zaga! ¡Limpio la zaga! ¡Y me va a gustar que ninguna zaga esté sucia! ¿Qué le huele? ¡Qué cochino, Fó! ¡Eso huele a fondillo! ¡Ay, le he dado a otra mano! ¡No seas cochino, por favor! ¡Ay, Fó! Mira, me voy a limpiar la piscina, que el chamaco parece que no viene, no sé por qué, hace par de semanas. Dale, dale, sí, va, está. Este, y usted entregue sus paquetes y se me va, se me va. Con permiso. Dale, pasa. ¡Vágame, vágame, me regalo! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! ¡Váganme, vean que no hiciste recoger todo esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien, está bien, Viru! Ya, ya estamos, bueno. Más regalos, me dijiste que había más regalos. Hay más regalos, yo voy a buscar. Pero, yo busco los regalos, pero tú me invitas a tu fiesta de cumpleaños. ¡No me vas a invitar a la fiesta de cumpleaños! ¡Pero! ¡Pero, coño, si no hay ningún party de cumpleaños, loco! Sí, sí, déjame explicarte. Estos regalos que tú ves aquí, de las nenas de la casa de refinamiento y modelaje, es un embuste que yo metí, de que yo supuestamente cumplía años, porque me regalaron muchos regalos. Sí, loco. Y entonces yo cogí y les dije que el party de cumpleaños había suspendido porque tenía varicela. ¡Y se cancelaba! A mi madre me dio varicela y me picaba mucho y me dan cada cascarita con la uña. ¡Mira todas las marcas que se me cagaban de acá! ¡Pero sospeca! ¡Ay, fo! ¡Mira, coño, yo me voy a forrar de regalo con esta idea! ¡Vecina, ¿cómo soy? ¡Vecina! ¡Vecina, ¿cómo soy? ¡Mira, voy a pedir una llamadita! Deja hacerle el culpito a las nenas, deja contestar. ¡Ey, ya es loco! ¡Enfermita con varicela! ¡Reví pa' el party! ¿Quién es? La mamá de Canichayemayma. Sí, yo sé quién es su nena, la del dientito fundido que no tiene amiga. Que viene para acá a curarme las heridas de varicela. ¡No, vaca, no venga, que eso se pega! ¡Que usted ya está ahí! ¡Ay, Dios mío, Piro! La mamá de Canichayemayma está ahí, ¿qué voy a hacer? ¡Yo no tengo ni llaga! ¿Ese? ¿Tú tienes dónde? ¡Ay, sí, yo tengo uno aquí! ¡Dámonos de ver, Dios mío! ¡Mira, mira, tengo uno aquí! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yo te voy a decir que tú estás bien! ¡Todo esto es! ¡Todo esto es! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Tú vas a decir que tú! ¡Yo no voy a dar que se pegue! ¡Dale, dale! ¡No es que se pegue! ¡Está bien todo! ¡Entra, ¿dónde está bien todo? ¡Hola, Yeluzka! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, Yeluzka! ¡Hola! ¡Mira, yo soy Canina! ¡Mamá de Canicha y de Maima! ¡Y bendito cómo está mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pico! ¡Me pico, Dios mío! ¡Miren, no se me pegue! ¡Que dicen que el agüita de esto es lo que hace que se pegue! ¡Yo estoy botando agua por todos lados! ¡A mí me dio malice! ¡Me hace que todo va a irse de coñita! ¿Me quiere huelar? ¡No está bien, gracias! ¡Miren, no se preocupe porque yo vine preparada con guantes! ¡Ay, bendita! ¡Ay, que a mí me dio una pena que te dieran varicela justo el día de tu cumpleaños! ¡Ay, que se quieta ya! ¡Que se quieta ya! ¡Dime así! Perdón, es que estoy tratando de hablar con Yeluzka. Pues mira, yo venía a traerte esto en agradecimiento por ser la única amiguita que tiene mi hija, Canicha de Maima, en las clases de refinamiento y modelaje. ¡Ay, lo que pasa es que su hija es bien charra y le apesta la boca! ¡Pero no se preocupe porque yo lo metí en la fiebre de Pichí! ¡Dios mío! ¡Oh, oh, ua! ¡Oh, oh, ua! ¡Ya que se a mí la demás sea! ¡Pero no, tú no estás más enfermita! ¡Ay, bebé! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡No, bebé! ¿Tú sabes que te quita el pico de ron? ¡Ay, sí! ¡Sí! Yo sé un diseño con una tienda de ojos y que lo voy a buscar. ¡No, no, no! ¡No, no, que no buscas el ron! ¡Pero imagínate que me pican así! ¡Imagínate esas llagas borrachas! ¡Ay, eso no seca, es verdad! ¡Eso no seca! ¡Yo tengo un diseño con una tienda de ojos y que lo voy a buscar! Yelaica, ¿tú sabes dónde está el cloro? ¡Ay, yo no sabía que tú tenías visitas! ¡No te vas a tener sentido! ¡Tú no, idiota! ¡A ti ya te vi! Me refiero a la joven. Yo soy el papá de Yelaica, el señor Corona. ¡Ah, hola! ¡Papi, ella es Cani, pero ya se iba! Porque esto es de esas que... A mí me gusta ayudar a las obras de cariño que piden la luz. Es la mamá de Canicha Yemaima. ¡Loco, vete! ¡Ya está! ¡Hola! Sí, yo soy la mamá de Canicha Yemaima, que está en la clase de refinamiento. Vine a traerle un botecito de caladrila, Yelaica. ¿De caladrila? ¿De caladrila para qué? ¿Para qué? Sí, papi, lo que pasa es que Pino tiene varicela y yo quería dárselo, ¿verdad, Pino? Quería... Pero, ¿cómo? Yo lo tengo en mi medio hace tiempo. Yo me voy a dar a quedar cascadita con la doña, ¿qué recuerda? Pero, ¿de qué usted habla? No, 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 no. Ni a la nena ni a mí nos ha dado varicela. No, nunca. No, Pino. ¿Qué? ¿Qué tiene varicela, Pino? ¡Echame allá, Dios mío! No, no, qué vergüenza. No, no, no. Si la que tiene varicela es Yelaica. Pero hizo a mí medio una pena cuando yo me enteré que le pasó justo el día de su cumpleaños que vine a traerle este botecito de caladril. Pero, espérese un momentito. Yelaica cumplió hace un par de meses. Sí, sí, sí. Es verdad, yo comí bizcocho dos veces. ¿Qué tal? Sí. No. Cállate. Dios mío, papi, lo que pasa es que las nenas de las clases de refinamiento moderaje no entendieron porque ellas son media brutitas y no entendieron bien. Pues yo no las quise hacer sentir mal. No, ellas entendieron muy bien. Familia de Maima, mira. Ella nos envió una invitación del cumpleaños de Yelaica y un listado de los regalos. Aquí está. ¡Amigo, déjame envírate a una! ¡Espiru! ¡Cállate, espiru! Esta señora está borracha, papi. Llama a la policía. Llama, llama, llama. No, no se preocupe, señores. Gracias por venir. Sí. Que yo me encargo de la nena. Yo la voy a cuidar. ¿Qué? Que te mejore. Sí. Allí está el caladril. Sí. Ay, sí. Y la voy a untar. Te voy a untar con la correa. Ay, Dios mío, papi. ¿De dónde sacaste esto? Dime, ¿qué locuras son estas, nena? ¿De dónde tú sacas estas cosas? ¿De internet? ¡Papi, no! ¡Papi! ¿Está bien? ¡Confieso! Deciréame. Mándame al exilio, loco. Mándame a cajar de muertos. Me voy a quedar en esa isla sola. Sin comida. Que se me pegue el estómago, la espalda. Y cuando tú vayas para allá, yo soy un escalato caído en canto. No voy a poder respirar. Me voy a morir por no poder comer. Abandonar ahí sola. Fíjate. Solo que tú quieras. No me cuques. No me cuques. No, no, no. No te preocupes. Yo no voy a hacer eso. ¿Cuánto se supone que dura la enfermedad esa, la varicela? Como un poquito más, dos más. Pues te voy a dar 40 días para que te quedes dentro de la casa y no salgas de nada. Y te quedes aquí. ¿Está bien? ¿Te gusta eso? No. Cuarentena contigo. Vecinos, ¿cómo soy? Peña. ¿Quién es el mejor? ¡Música! ¿Sabes qué? ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? Siento que me está picando. ¡Ay! ¡Vete para allá! ¡No! La red...